Muy buenos días, vamos a estar trabajando en este video con los comandos que aparecen en la pantalla. Todos son comandos de AutoCAD 3D que nos van a permitir modificar objetos que ya tenemos dibujados o en el caso del polisólido crear precisamente lo que serían objetos, por ejemplo, para paredes, en el caso de planos arquitectónicos. Bueno, vamos a verlos aplicados, vamos a irnos al AutoCAD 3D. Iniciamos con el polisólido. El polisólido se encuentra aquí en la barra de Modeling, en esta sección. Podría ser seleccionado desde allí o también podemos irnos a la barra Solid, allí se encuentra el polisólido. Lo que hace el polisólido es generar un elemento como una especie de pared con volumen y es muy útil, por ejemplo, para planos arquitectónicos. Vamos a utilizarlo. Damos clic en polisólido y nos dice que iniciemos o que elijamos un punto de inicio. Por ejemplo, yo puedo elegir cualquier punto y le puedo dar una dimensión, por ejemplo, 60, para allá 40. Venimos para esta otra dirección. Con el mouse damos dirección y con las teclas damos la numeración. Y por ejemplo, pongámosle aquí 30. Cuando ya están listos, le dan Enter para que suelte el comando y pues allí estaría lista la pared. Ahora, esa pared no le pudimos controlar las condiciones de esa pared. Vamos a aprender a controlar las condiciones. Por ejemplo, cuando yo vengo y le doy polisólido, antes de iniciar con el punto de inicio del polisólido, vemos que hay varias opciones acá. Podemos elegir una altura, un grosor de la pared y una justificación. Por ejemplo, la altura será en este caso la dimensión que hay en este sentido. Si yo le doy 8, entonces puedo elegir, por ejemplo, que yo quiero que esa pared mida 40 unidades. El grosor es el width. Entonces, ahí podemos elegir el grosor de pared. Supongamos que vamos a hacer la de 10. Y la justificación es importante si ustedes tienen una línea guía de eje, por ejemplo, que quieran seguir. Cuando le damos justificación, hay que elegir si quiere una justificación, en este caso izquierda, centrada o derecha, con respecto a la línea que usted vaya a seguir. Por ejemplo, yo voy a usar esta línea de acá como una guía. Entonces, yo voy a decir que siga la línea de manera centrada. Eso quiere decir que la pared va a quedar centrada en esa línea. Ya una vez que elegí las opciones, ahora sí puedo dar inicio. Por ejemplo, elijo este punto y vean que yo puedo ir siguiendo. Ya la altura se ajustó, el grosor de esa pared también se ajustó y yo puedo seguir la línea hasta donde yo quiera. Le doy Enter y si ustedes observan este objeto por debajo, vamos a ver, notarán que la línea guía de verdad está centrada. A eso es a lo que se refiere con la justificación. Bueno, muy bien, así es como se utiliza entonces, en este caso, el polisólido. Ok. Voy a eliminar estos por acá y ahora vamos a seguir con el otro comando. El otro comando que quiero explicarles se encuentra en la barra de sólido y es este de acá que se llama Slice. Lo que va a hacer es generar como una especie de cuchillo que corte una parte de la pieza que usted tiene. En mi caso, por ejemplo, yo tengo esta pieza acá y yo lo que quiero es que a esta pieza se le quite la parte de la inclinación. Entonces yo puedo cortar un pedazo de allí. Voy a hacer un Slice. Entonces, con el Slice es importante saber los puntos o el plano donde yo quiero que se corte. Entonces yo le voy a dar Slice y me dice que seleccione el objeto al que le quiera aplicar un corte. Entonces en este caso le voy a decir este de acá y le doy Enter. Me dice que especifique un punto de inicio donde va a iniciar el plano de corte, o sea, por donde va a pasar el cuchillo. En este caso yo quiero que inicie aquí porque lo que yo quiero que se me vaya es esta inclinación y que me quede con la otra parte de la pieza. Entonces el primer punto sería ahí. Y me dice que especifique el segundo punto para el corte, en este caso acá. Ahora me pregunta que dé un clic del lado donde quiero, o sea, con la parte con la que quiero quedarme. Entonces yo con el mouse le doy clic allá porque me quiero quedar con esta parte. Entonces vean que efectivamente se hizo el corte donde yo quería y me quedé con la parte que yo quería. Otra forma de usar esto, voy a darle Control-Z, es cuando yo le doy el Slice, selecciono el objeto, le doy Enter, inicio un punto. Entonces yo le digo de este punto a este punto es que quiero el corte. Si yo quiero quedarme con las dos partes, yo simplemente le mantengo esta opción, Keep Both Thighs y le doy clic. Entonces vean que la pieza se cortó, yo puedo moverla y tengo las dos partes visibles. Esta también es otra opción. Muy bien, voy a darle Control-Z y vamos a aplicar los otros comandos que queremos aprender. Tenemos el Fillet H, que lo que hace es generar redondeos en bordes de alguna pieza que ya tengamos definida. Para utilizarlo le damos clic. Dice que seleccione un borde, pero antes de eso vamos a dar clic en la opción de radio. Hay que publicarle el radio que ustedes quieren. Por ejemplo, yo quiero que se le aplique un radio de 5 unidades. Le doy Enter y me dice ahora sí que seleccione el borde. Ustedes pueden seleccionar uno o varios bordes a los que necesita aplicar. Y el AutoCAD va a ser una especie de preview de cómo se observaría eso. Por ejemplo, yo puedo aplicarlo ahí, si quiero puedo aplicarlo acá, etc. Ustedes eligen los bordes. Cuando ya están listos, le dan Enter para decir que eso sería. Y Enter de nuevo. Y observarán que la pieza realmente se le generaron los bordes que estábamos buscando, los redondeos necesarios. Muy bien. Voy a darle Control Z. Y ahora vamos a aplicar otro comando que es el Chamfer H. El Chamfer lo que hace es generar una inclinación, pero es importante entender esa inclinación. Se hace por distancias. Por ejemplo, la distancia se toma desde las esquinas. Por ejemplo, si yo tengo esta esquina y yo quiero que de aquí para allá sean 15 y de aquí para abajo sean 10. Eso va a generar dos puntos que donde se unen va a generar la inclinación. Eso es lo que hay que entender con el Chamfer. ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, Chamfer. Seleccione un borde. Ok. Pero antes de seleccionar el borde, vamos a decirle distancia. Acá me dice que especifique la distancia 1. La distancia 1 en mi caso será de este punto hacia abajo. Entonces voy a decirle que ese sea de 10. Le doy Enter. Especifique la distancia 2. La distancia 2 en mi caso será de esta esquina hacia allá y voy a ponerle que sea 15. Le doy Enter. Cuando selecciono el borde, le doy aquí clic, vean que efectivamente de este punto hacia abajo hay 10 y de este punto hacia allá hay 15. Si ustedes están de acuerdo, le dan Enter y Enter de nuevo y observarán que la pieza efectivamente hace la inclinación con las dimensiones que yo le indiqué. Eso es lo que hace el Chamferage. Vamos con los últimos tres comandos. Voy a devolver la pieza. El primer de los comandos es el Typer Face. Lo que hace es generar una especie de rampa a partir de una superficie plana. En este caso lo podemos utilizar de esta manera. Typer Face. Dice que seleccione la cara. Entonces acá tienen que seleccionar una cara. Yo voy a elegir esta de acá. Le doy Enter para decir que esa es la cara que quiero utilizar. Y me dice que especifique un punto base. El punto base es desde donde va a iniciar la inclinación. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir este punto. Me dice que especifique otro punto hacia donde vaya la, por decirlo así, la inclinación. Yo quiero que esté en esta dirección. Ahora sí, me dice que especifique el ángulo de inclinación. Por ejemplo, yo le quiero decir que son 30 grados. Entonces le pongo 30 y le doy Enter. Observen cómo va a cambiar. Si notaron, él lo que hace es un recorte. Y en toda esa cara genera un ángulo acá de 30 grados desde el punto que yo elegí. Eso básicamente es lo que hace el Typer Face. Vamos a darle Control-Z para regresar en la pieza. Y ahora vamos con el Strut Face. Como lo dice la palabra, lo que va a hacer es extruir alguna cara de un objeto que ya tengamos definido. Entonces le doy Strut Face. Selecciono la cara. Yo voy a elegir esta misma. Le doy Enter. Y me dice que especifique la altura de la extrusión. O sea, qué tanto se va a extruir esa parte. Yo voy a ponerle 10 unidades y le doy Enter. También me solicita el ángulo de la extrusión. Yo le voy a poner que sea 0 para que mantenga el mismo ángulo. Entonces le doy 0 y le doy Enter. Observen la pieza. Vean que efectivamente se hizo una extrusión de la cara que elegimos. Muy bien. El último de los comandos es el Offset Face. Básicamente hace lo mismo que el Strut. Si no le aplicamos ningún ángulo de inclinación. O sea, lo que va a hacer es poner en paralelo la misma cara, pero a una distancia definida. Por ejemplo, voy a dejar esto así como está. Entonces yo le doy Offset Face y me dice que seleccione la cara. Yo le digo que es esta y le doy Enter. Especifique la distancia del Offset. Yo voy a decirle que de aquí para acá sea nuevamente 10. Y le doy Enter. Y vean que efectivamente hace el Offset a 10 unidades desde donde estaba. Básicamente esos son los comandos que quería explicarles. Que estén muy bien.